Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro Yo sé que voy a herirte con decirte lo que siento Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro Debemos separarnos porque amor ya no te tengo Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Tú siempre me pediste la verdad fuera cual fuera Hoy debes de admitir la realidad aunque nos duela No quiero darte más desilusiones es preferible así El tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda No quiero darte más desilusión No quiero darte más desilusión Es preferible así el tiempo lo dirá Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones Porque tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda Yo sé que no te pod志 a coge Creo que no te quiero daré Yo sé que no te quiero daré Gracias por ver el video